Hey que pasa como estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Life y bienvenidos a una noticia informativa sobre este canal y es que, bueno, no se cuando fue mi ultimo video, no se si fue ayer o antes de ayer pero voy a estar dos o tres días mas sin poder subir videos, pues bueno, de calidad prácticamente porque voy a adquirir un periférico que es muy importante a la hora de hacer videos no os voy a decir que es ni lo que va a ser, hasta que me venga el paquete y así podré hacer un unboxing en este canal para que comentéis y opinéis de la nueva adquisición para este canal de JKC Life, ya sabéis que yo me tomo muy en serio el ir mejorando cada día y si puedo hacer unas mejoras, pues indudablemente las voy a hacer para ofreceros la mejor calidad en todas las perspectivas que sean de mi alcance, ¿no? iba a hacer un video ahora pero me he dado cuenta que no tenía el periférico y digo hostia, que coño hago si no tengo los medios, ¿no? así que dejaré la idea guardada para cuando tenga dicho paquete, que lo repito, cuando lo tenga haré un unboxing en el canal y es una compra, os puedo dar una pista, es una compra bastante cara pero yo por mi canal y por mi gente, nada es caro siempre y cuando reciba vuestro apoyo, para mí ya, eso ya compensa toda adquisición que haga para mejorar el rendimiento y las características de este canal porque sois grandes, ¿eh? sois grandes la verdad y hacéis vosotros que este canal también lo sea poco a poco pero el apoyo que recibo últimamente, pues la verdad es que me deja muy contento, ¿no? es más, hice un directo hace poco con el móvil, ¿eh? y fue un éxito, bueno, un éxito en lo que yo esperaba la verdad, mucha gente conectándose en pleno streaming, preguntando, participando conmigo mientras yo me tomaba buenas cañas, ¿eh? fue muy divertido la verdad creo que no voy a hacer más, de hecho, propuse en esos directos que si llegábamos a los 80 likes entre los dos directos que hice pues subiría un vídeo especial con los dos chicos que estuve en un campo haciendo retos de fútbol, así que quedarán muy pocos likes si todavía no lo has dado, te aconsejo que le des like a los dos directos que hice que tengo subidos todavía, que tuve que grabar en vertical, ¿eh? porque no me dejaba grabar en horizontal pero lo pasamos muy bien y nos reímos muchísimo y veis un poco como es mi isla Mallorca, ¿eh? y de todo un poco, fue bastante entretenido así que nada, simplemente era eso, ¿eh? que voy a estar dos porque piensa que el fin de semana no vienen los paquetes así que estaré prácticamente todo el fin de semana sin subir vídeos posiblemente esté en el directo de SeisGloifHD o posiblemente no, ya veremos, ¿no? el caso es que también iba a hacer un remate y el gol pero también pensé en que no pudo hacerlo así que hasta la semana que viene no tendréis remate y el gol, seguramente y nada, señores, espero que lo comprendáis y si queréis hablar conmigo, pues en estos mismos comentarios me podéis preguntar lo que sea que yo voy a contestar sin ningún problema así que un saludo, muchas gracias por la paciencia y os llevo en el corazón, señores, un saludo